Y me he puesto, antes de arrancarla ni nada, a revisar el tema del filtro del aceite, a ver cómo estaba montado. Y me he dado cuenta de que esto estaba montado al revés. Esto tiene esta tórica, que le llaman la junta de los 2000 dólares, porque hace años, en Estados Unidos, si se montaba mal esta junta, lo que ocurre es que aquí, en el... Bueno, pues así lo vamos a dejar, hasta el próximo día, tío. Y se ve bastante enterita, la verdad, tío. Se ve bastante enterita. Qué ganas de acabarla, chavales, tío. Qué ganitas. Bueno, vamos a cortar aquí por hoy. Próximo día más. Bueno, pues hoy vamos a empezar el vídeo de una manera diferente, tío. Resulta que, como sabéis, la R65, la Evo Esponja, que la estuve restaurando, tal, durante la pandemia, que tenía todo el tiempo del mundo. A ver qué me dé el sol aquí. La estuve restaurando, lo estuve haciendo todo, tal. Y luego ya empecé otra vez a currar, se acabó la pandemia, ya la tenía acabada. Me faltaba ultimar unos detalles, pero la tenía en el taller de mi colega en Alcalá, en el mundo de Esmo. Y al final, pues nunca voy para allá, nunca tengo tiempo. No coincido en horarios con mi colega. Y al final, me faltan cuatro detallitos para arrancarla ya y probarla y tal. Y nunca tenía tiempo. Ya ha pasado ya, pues, un año, un año y medio, no me acuerdo. Entonces, mi colega, Julio, que se dedica, bueno, él es mecánico de helicópteros, tío. Pero aparte hace, ves, pasa hace BMW, es tal. Y me dijo, él es de Galicia. Me dijo, oye, tío, yo si quieres, mándamela para acá y yo te la remato. Digo, tío, pues mira, es la mejor manera, ya me la pones tú al día, me la rematas, tal, y ya se acaba la historia. Lo que pasa es que tenía que enviársela, no sabía cómo hacerlo, no sé qué. Y total, que el otro día me dijo, dice, oye, me he comprado otra R-65 en Madrid. Y tengo que ir a por ella con el remolque. Con este remolque, desde Galicia. Y digo, hostia, digo, pues, en Coruña creo que es. Y hostia, con la que vienes, tío, te pago yo la gasolina, te lleva ya la mía y ya me la pones a punto, me cobro lo que sea. Así que hemos venido, aquí yo me voy a enseñar. Hemos venido con el remolque, se ha comprado él, esa R-65, esta es segunda serie, ¿vale? Se la acaba de comprar, está haciendo los papeles. Esta es como la mía igual, pero es que esta es segunda serie, la mía es primera serie, y esta le falta igual una puesta a punto. Esta ya arranca, pero le falta una puesta a punto, ajustarla con un cilindro, no sé qué. Entonces, está haciendo los papeles, se va a pillar eso, lo vamos a montar en el remolque, nos vamos a ir a Mundo Desmo, y vamos a coger la mía, y se va a ir con las dos para Coruña. Aprovecho, si estáis en Coruña, y tenéis una BMW, o tenéis una Vespa, este BMW Vespa, si me parece que Kawasaki de las antiguas, él es especialista. Poneros en contacto con él, el mecanico de helicóptero, pero cuando tiene tiempo se dedica a hacer esto. Vale, os dejaré aquí su Instagram, en la descripción o lo que sea. O sea, para el caso, vamos a subir esta, vamos a subir la mía, y bueno, vamos a ver la mía, a ver qué le parece. Que él ha visto los vídeos, pero no la ha visto en persona nunca. Claro, la mía estaba de puta madre, pero esta que también está restaurada, joder, la verdad es que la mía al lado de esta, esta es que está ya... níquel, níquel regadista. Esta, esta, ¿sabes? Esta crema, niño. Así que venga, vamos al lío. Pues chavales, esta es la mía, mira, ese señor Julio, Coruña, he dicho, ¿no? Sí. Pues si estáis en Coruña, tenéis una BMW, una Vespa, una Kawasaki antigua, él es el hombre. Lo que no sé cómo van a entrar aquí dos BMWs, ahora lo veremos. Esta es la que se ha pillado él. Esta es como la mía, pero es segunda serie, cambia el colín, cambia el asiento, cambian algunas cositas, el filtro de aire cambia. Pero bueno, vamos a atarla y vamos a por la mía, y las comparamos. Que la limpie. Señor Julio, se ha venido desde Coruña, desde Coruña. Él en realidad es mecánico de helicóptero, lo que pasa es que se dedica a hacer BMWs y Vespas y tal. Entonces, hacía mucho que me preguntaba, ¿y soy la BMW que pasa? La BMW la tenía aquí en Mundo Desmo, pero la pongo aquí para que lo veáis. Os explico, la BMW la hice aquí durante la pandemia, ¿vale? La hice aquí durante la pandemia, la tenía ya acabadita, le he quitado el depósito para enseñarle a Julio qué era lo que le faltaba. Lo que pasa es que ya empecé a trabajar, se acabó la pandemia, se lo estoy contando a Julio, se acabó la pandemia, empecé a trabajar y no me dio tiempo a rematarla. La moto me faltaba, bueno, apretar las culatas, hacerle las válvulas, enchufarle 4 o 5 cables y un repaso general, ¿vale? Entonces, no me daba tiempo. Y al final, Julio, se ha venido de Coruña, que se ha venido a pillar esto. Esta es una R65 segunda serie. Es como aquella, pero tiene un asiento más feo, un colín más feo y un filtro de aire de plástico, ¿vale? Por lo demás es más o menos igual. Se ha venido de Coruña a pillarse esto, ¿vale? Él tiene varias, pero bueno, está igual que a mí me gusta, pillar a vez para estudiar mierda, pues ese pillar BMW, tío. Entonces he dicho, pues con las mismas te llevan la mía, ¿sabes? Que le hemos desmontado esto para enseñarle un poquito qué era lo que había que hacerle y tal. Se la va a llevar él y me la va a poner al día. Me la va a dar funcionando. Lo que haya que comprarle, espero que nada o espero que poco, o lo que haya que hacerle, lo va a hacer él. Pero claro, yo esto me tengo que estudiar a ver dónde van estos cables que no me acuerdo y él se lo sabe de memoria. Por cierto, si alguno sois de Coruña de cerca tenéis una BMW, ¿no? O una Vespa que queráis preparar. O Kawasaki y esas antiguas también haces. Os dejo su Instagram en la descripción del vídeo. Entonces, esa es la actualización. O sea, la moto estaba... Bueno, ahora le pondré el depósito para que lo veáis. La moto está impoluta, tío. Está crema, está hecha entera. Falta de detalles. La caja, la batería, que no se la he montado todavía, está ahí. Entonces, ahora está así. Se la va a llevar él. Le he dicho que me vaya grabando vídeos. Por lo menos las cosas que le haga o cuando la arranque, si es que arranca. Y vamos a ver en qué queda la cosa. Y luego ya, en cuanto venga, ya solo falta hacer el papeleo y arrular con ella. Con esta me tengo que hacer un castellanarrán, pero a tope, tío. Me está esperando Carmena, tío. Está ahí esperándome Carmena con el blog de notas para ponerme la monta o una etiqueta. Pero bueno, entonces, voy a montar. Vamos a subirla en el carro con la otra. Y ahora os sigo contando la película. Pues venga, a ver, que me va a grabar. Le hemos quitado... Miros lo que le hemos quitado para que no se vuele. Pues le hemos quitado las tapas y toda cosa posible de que se suelte en carretera. Es bonita, pero cómo pesa la hija de puta. Ah, vamos por ahí. Ah, bueno, se me ha olvidado, me ha ido frenos, claro. Me ha dicho Julio que me lo va a dejar de puta madre. Chavales, llevamos, no os exageros, media hora, como que... Ha traído una caja en plan, traigo 500 enlingas por si acaso, de estas, 500 cinchas. Escucha, hemos empezado a poner cinchas, tío. O sea, como si no hubiera mañana. Pero espérate, no te la pierdas, tío. O sea, se tiene que ir a Coruña, digo. O sea, mira, voy a una caja de cartón ahí sujetando los cilindros. Se tiene que ir a Coruña. Bueno, pues va a tardar más en quitar las cinchas, tío, que en llegar a Coruña, tío. O sea, escúchame, tío. ¿Y esto qué te parece como lo ha dejado? Mira, eh, muévelo. No hay cojones, niño. Son hay cojones a moverlo. Pues eso, dos R65. A las dos tienen que hacer las cosas. A la mía hay que hacerle muchas más cosas. La verdad es que me ha dicho, pensaba que la tenían más a cava. Pero bueno, me gusta mucho más la mía, tío. Me gusta muchísimo más tronco. O sea, esa está guay, pero un asiento zurullo, un colín zurullo. Y esta, tío, esta está pepinino. Yo tenía un BMW 30. Y era de este rojo. Y lo pinté del mismo rojo BMW, el Brillant Rot, se llama. Y también me va a cambiar si encuentra esto, tío. Que es lo único que le rompe la estética. Esos van a ir originales si los encuentra. Y me voy a poner los carburadores al derecho, que los monté al revés. Solo para los jajas, tal. ¿Sabes? Eran para unos jajas, nada más. Nada, la mía tiene curro. Pero bueno, tío. Si es que al final en sus ratos libres podemos hacer esto, tío. También prepara Vespas, eh. De una Vespas, bepina, niño. Mejor que yo. Este es el que me enseñó a mí algunas cosas. No todo, pero algo. Bueno, chavales. Así se quedan las motos. Ya os avisaré seguramente antes del final del vídeo. Os pondréis... Eh, mandame un vídeo cuando llegues. Y lo pongo al final del vídeo. Cuando llegues a Coruña. A ver. Yo te he dicho, si te para la policía y te pregunto... Que dónde van esas motos, dealer que tú a donde quieras. Pero estas motos, te aseguro, no van a ningún lado, tío. O sea, esto... Esto no va a ningún lado, tío. O sea, lleva como... Te va a salir más barato cortar las fichas, tío. Comprar las nuevas, tío. Que andar quitando las trocas. Me cago en la leche, tío. Me siento seguro... Un poquito de oxido niña ahí. Pero no pasa nada. Solo 500 kilos que lleva ahí detrás, ¿sabes? Pues nada, yo creo que vamos a cortar aquí. Y ahora voy a poner el vídeo que me manda a ir cuando llega, si es que llega. Así que nada, vamos a tomarnos una Coca-Cola, yo creo, tío. Os dejo su Instagram, de Julio, aquí abajo. Si, bueno, lo veis en Instagram las cosas que hace flotáis. Quedéis que os ponga a tono... No le preguntéis mierdas. BMWs clásicas. Vespas clásicas. Y Kawasaki clásicas. Y creo que también 500 clásicos. Sí, alguno hay. Y alguna historia por ahí. Chavales, ahora os dejo con el de Mario. Vamos a ver. Mira, o sea, va a pasar dos días en un segundo. Mira. Canelita, tío, toda eslinga es poca. Mira, la que montaste aquí en la tuya se cortó y menos mal que tenía 800 eslingas más. Porque si no, ya las veo rebozando por el suelo. Pues estaba aquí revisando. Ya he montado las culatas, está todo apretado, las ruedas de las válvulas, está todo ya listo. Y me he puesto, antes de arrancarla ni nada, a revisar el tema del filtro del aceite, a ver cómo estaba montado. Y me he dado cuenta de que esto estaba montado al revés. Esto tiene esta tórica, que le llaman la junta de los 2000 dólares, porque hace años en Estados Unidos, si se montaba mal esta junta, lo que ocurre es que aquí, en el bloque del motor, hay un tubo, que es un postizo, ese alojamiento del filtro del aceite. Y esta tórica lo que hace es, junto con una arandela que tiene aquí, que estaba aquí, esa lo que hacen es sellar la cámara principal del aceite, donde va el filtro, del resto del cárter. Y lo que ocurre es que si se monta mal, el aceite se puede escapar por esa rendija que se ve, ese espacio que se ve entre el postizo y el bloque. Entonces la moto no tiene pérdidas de aceite al exterior, pero el aceite sí que sale desde el alojamiento del filtro otra vez al cárter y te queda sin presión. Y eso le llamaban la junta de los 2000 dólares, porque si la montabas mal, era lo que costaba cambiar un motor, 2000 dólares. Así que vamos a colocarla en su posición correcta y a probar. Ahora estoy revisando los cables, que lo que hablábamos de las bobinas, de que estaban sueltos, ahora ya están conectados estos aquí. Y estos aquí, este negro también hay que conectarlo. Y este negro que tenías aquí suelto, que menos mal que abrí la tapa, porque mira, este es el cable del motor de arranque, el que le trae la corriente, está sin tuerca, como para ponerle corriente. Pues este cable que estaba aquí suelto, tiene que venir bajando por aquí, tiene que venir aquí al bote del encendido. Y va conectado aquí, a esta ficha que hay aquí. Los cables de los diodos, pues los voy a mirar ahora. En principio parece que están bien, pero por lo demás, nada, poca cosa más. Aquí en los carburadores, otro detalle, esta es una R65 de primera serie, y las campanas no llevan muelle, no llevan muelle. Las de segunda serie, unas R100, llevan aquí, entre esta pieza, la tapa y lo que sería la campana, llevan un muelle, que lo que hace es que se cierren. Entonces esto, ahora, cae. Pero no lleva muelle, entonces cae como por la elasticidad de la goma, digamos. Entonces es muy importante no darle grasa a esto, sino yo lo que hago es que le doy un poquito de WL de 40, aparte de que estén bien limpias aquí, tanto el alojamiento por el que corre, que luego los limpiaré bien con ultrasonidos, pero quería enseñar esto. Pues eso, no darles grasa, porque entonces se quedan pegadas, y lo que ocurre es que en vez de caer, se quedan abiertas. Esta ahora cae más o menos, cuando están verticales caen bien. Y otro detalle son las agujas. Mucha gente no sabe cómo quitar estas agujas. Estas agujas tienen unos escalones, aquí se ven, y se ponen y se quitan introduciéndola y girando. Entonces se engancha, hace clic, luego gira, clic, y lo vas así, poniéndola y quitando. No puedes tirar de golpe, ni incrustarla de golpe. Y para volver a colocarlas, pues vienes al manual, y en el manual buscas qué modelo es. En este caso sería una R65 del 79, y aquí te indica, agujas, posición, retén de la aguja, ranuras desde arriba. Este manual es el típico Churchill, que es un manual inglés. Entonces, para ellos, el modelo normal es el que pone GB, de Great Britain. Y el modelo USA es el americano. El modelo europeo sería el inglés. Entonces, tercera ranura desde arriba. Pues nada, colocaríamos la aguja en el orificio, y la introduciríamos tres veces. Y eso es todo.